Vamos a la habitación antes de cenar. Quizás puedas cumplir tu promesa. Oye, ¿de qué hablas? No recuerdo ninguna promesa. Ay, no me importa. Estás aquí, hijo. Hola, mamá. Me gustaría hablar contigo. A solas, claro. Oh, a solas. Buena suerte. ¿Mehmet? Ya voy. Ah, ¿en dónde has estado? ¿Qué pasó? Estuve esperando que vinieras desde hace una eternidad. ¿Dónde está Mehmet? Está a solas con tu madre. Entonces vamos, deprisa. ¿Qué sucede? Vamos. ¿Qué pasa, Pinar? Creo que le pasó algo a la tía. ¿De qué estás hablando? Esta mañana mi abuelo y mi tía discutieron. Mi tía se fue llorando. Dijo que no vendría a cenar esta noche. Su teléfono ha estado apagado por horas con nos. Temo que se haga algo malo a sí misma de nuevo. Ay, no, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Ay, vayamos a la casa de la tía de Medell. Digámosle a Mehmet. Él también querrá ir. No, mi madre se dará cuenta enseguida. Lo llamaremos en el camino. Vamos. No, mi madre se dará cuenta enseguida. 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 Por favor, lo llamaremos en el camino.